Vicente Díaz, avilesino. Su trabajo musical empieza con la tonada asturiana. Se presenta a varios concursos y consigue los primeros premios. Realiza sus primeras grabaciones con arreglos musicales y es el gran vencedor de la batalla a popularizar en España la música regional. Un neñín encantador mira, la siente y sonríe como si fuera mayor. En Asturias celebramos el gran acontecimiento y cantamos villanticos con amor y sentimiento. Cántenos de la montaña, los de zona marinera, los de occidente y oriente, los de la cuenca minera. Vamos desde Asturias a ver al neñín, que dicen que tiene cara de anxielín. Allí va y ropina pa' que esté caliente, porque son muy fríes las noches de oriente. Y tal Provitín, Tapanín con sacos, en una cabaña llena de furacos. A María y José llevamos manzanes, castañas, baldúnes, mueces y avellanes. Un gaita, un gaita, un gaita, un gaita, un gaita, un gaita para entretener al neñín. Y escuchaba la alborada, tan agento y pequeñín, que si de tocar deseaba, ponía puchero y provín. Por eso por Navidad, cantamos alegremente, toca tambor y la gaita, y pa' y se me dio naciente. Vamos desde Asturias a ver al neñín, que dicen que tiene cara de anxielín. Allí va y ropina pa' que esté caliente, porque son muy fríes las noches de oriente. Vamos desde Asturias a ver al neñín, que dicen que tiene cara de anxielín. Allí va y ropina pa' que esté caliente, porque son muy fríes las noches de oriente. Va desde Asturias a ver al neñín, que dicen que tiene cara de anxielín.